El presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, ha hablado de la necesidad de una reglamentación para consolidar la autonomía que señale derechos y obligaciones a alumnos y maestros para hacerla sólida y vigorosa. Esta declaración fue analizada hoy en una mesa redonda a la que convocó el Colegio de Profesores de la Facultad de Ciencias de la UNAM para reflexionar sobre las perspectivas del movimiento. Las palabras de Martínez Domínguez fueron interpretadas como una nueva amenaza que se cierne sobre la UNAM, como el anuncio de nuevas formas de intervención del Estado, sobre todo porque estudiantes y maestros ya tienen obligaciones y derechos y otros nuevos sólo podrían limitar la autonomía y restringir la libertad de cátedra. Un profesor consideró que esa amenaza es inevitable mientras no se normalicen las actividades. Por ese motivo, añadió, urge tomar determinaciones en breve tiempo con respecto al movimiento. Varios estudiantes coincidieron en que aceptar esa presión significaría claudicar en la lucha por los derechos democráticos. En sus intervenciones censuraron a los alumnos y los profesores que participan poco o nada en el movimiento y que se presentan para proponer el abandono frente a una crisis. Varios maestros propusieron hacer plebiscitos para que emitan su opinión todos los alumnos. Un estudiante replicó que si participase todo el estudiantado en una votación en que cada alumno se acreditase como tal, podría saberse en efecto si la mayoría desea regresar a clases o continuar la huelga. Pero agregó, el resultado no reflejaría la opinión de quienes participan en el movimiento, porque son muchos los que no asisten a las asambleas y esperan que otros decidan por ellos. Es el estudiante que sólo piensa en un título para enriquecerse y olvida que el pueblo hace posible su educación, dijo. En la misma línea, otro estudiante argumentó que el plebiscito es inaceptable porque esa forma de votación daría posibilidad de participar a los malos universitarios que no han luchado en el movimiento. Un estudiante más habló de las deficiencias de la reforma universitaria, pues nada ha cambiado y se olvida un punto importante, acercar a los estudiantes al pueblo para que conozcan sus problemas. Esa debe ser la meta principal de la reforma educativa, concluyó. Lo dicho en esta mesa redonda refleja la tendencia expresada mayoritariamente entre los movilizados. Sólo tomar decisiones en asambleas en que estén presentes los miembros más interesados de cada escuela, principalmente los activistas. Hoy se supo que 28 escuelas normales rurales se han sumado a la huelga y que en unos días más pararán los maestros de primaria, quienes integrarán al movimiento sus propias demandas. En la asamblea que hoy se celebró en la Facultad de Derecho de la UNAM, se informó que esta facultad consignará ante el Consejo Universitario a algunos maestros que han actuado contra ella. También se hizo saber que el rector Barro Sierra comunicó que una comisión de abogados gestiona la libertad de todos los detenidos por el movimiento estudiantil. Igualmente se dio a conocer que en la misma reunión con el rector se resolvió no hacer más pintas ni pegas en los muros de la facultad, sino sólo en los pizarrones especiales que la administración destinará para ese fin. Por otra parte, las asambleas reunidas en Medicina, Ingeniería y Odontología de la UNAM y en la ECIME del Politécnico reiteran su decisión de seguir en huelga. También en la ECIME, los estudiantes de la Vocacional 7 pidieron el apoyo de todos los estudiantes politécnicos para recuperar su edificio actualmente en manos de la policía. Este es un resumen de lo ocurrido hoy, 8 de noviembre de 1968.